qué tranza qué barrio cómo están amiguis después de bastante tiempo bienvenidos a un unboxing o algo en este caso de algo diferente a lo que usualmente se hace en este vehículo canal que es de tenis ahora de una mercancía que compré allá en el norte en los ángeles y al ritmo de pato machete vamos a hacerlo no se pueden dar cuenta es un jersey de la nfl y bueno éste voy a solamente vienen bien bien arrugados a verlo no les voy a dar un tip para que sea más digo a lo mejor yo por piojo pero al final de cuentas pues no creo que a nadie le gusta gastar dinero lo pendejo la talla 2xl yo como estoy cebichón pega a la talla 2xl de mujer pues pega a la talla large de l de hombre entonces es casi es casi lo mismo no entonces usualmente los jerseys de mujer están en barata y los compré leads este aunque no lo crean me costó 11 dólares 11.99 más impuestos como 13 13 13 14 dólares que el tipo de cambio vienen siendo no sé 270 pesos algo así en pesos mexicanos pues entonces voy a abrirla y a darle una planchadita porque ya el desmadre de la maleta trámela del norte acá guanatos y todo pues si si viene medio arrugadona no y todo lo crean y todo y todo